Atención que lo ganó Jacinti, el centro que viene de González atrás, el pase profundo, ahí está para Juan Román, le iba a decir Riquelme, pero era Zarsa. La presa que le va a quedarse en cara a Zarsa, le da Zarsa, Rivasó, rebote para Zayago, y arquero, Rivasó la manotea del córner, en dos oportunidades el arquero de patronato salvando al patrón. Rivasó primero fue Zarsa, después fue Zayago, por Rivasó, sigue cero a cero el partido. Enorme Rivasó, que sacó un pelotón primero de Zarsa, después es cierto, fue flojo el remate por parte de David Zayago, el delantero de Independiente, pero fue muy buena la reacción por parte del arquero. Hacia la punta de Chávez, el disparo del arquero Rivasó, increíble, sacando Jacinti otra vez Rivasó, David. Bueno, y se encontraron los dos mejores de cada equipo. Enorme pelota para Chávez, que definió bien cruzado, muy bien Rivasó, dale. Otro centro del área, atención, la busca a Zayago, le queda en la puerta del área y está abajo. Ahí está Chávez, había falta contra el arquero. No, mano, mano de Rivasó. Mano, mano, chocó Rivasó y también había un choque con Zayago. Rivasó se lleva todos los premios. Se lleva el arquero y capitán y figura de patronato de Parná, me parece que... Si tenían alguna duda...